Música Hola que tal, buenas tardes Muy buenas tardes amigos de Canal 25 El equipo de Informativo Tulum En este fin de semana Pues les desea lo mejor de lo mejor Muy buenas tardes Estamos con la emisión número 23 De nuestro Informativo Tulum Y también pues pedirles mil disculpas Por no haber estado presente con ustedes la semana pasada Por cuestiones de fuerza mayor En este día En este fin de semana me acompaña mi compañero Y amigo Eduardo Cocón Hola que tal Francisco como estas Muy buenas tardes también a ti Y bueno estamos saliendo de una semana Muy lluviosa y hoy Sábado ya vemos que se está Despejando un poco el clima Ya salió el sol, hay un poco más De calorcito pero bueno Eso ya es mejor sobre todo para aquellos que Gozan de la playa y todos los turistas Que nos están visitando en el municipio De Tulum Francisco y como siempre Si usted quiere estar perfectamente Bien informado de todo Al acontecer aquí en el noveno Pues entonces acompáñenos en Informativo Tulum Transmitiendo desde Canal 25 Y queremos sobre todo agradecer A nombre del señor Alfonso Pot Cruz quien es el concesionario De cable sistema Tulum de Canal 25 Quien gracias a él podemos llegar Hasta sus hogares y también Felicitarles sobre todo Bueno por este esfuerzo le comento A los compañeros Romana Mora Francisco Canul Cristín García y también Héctor Valdez y un servidor Quienes estamos haciendo este trabajo Pues amigos televidentes Empezamos con nuestro recorrido De la información más importante De toda la semana Eduardo pues como bien sabe El famoso eco glamour Que organizó la regidora Uterpe Gutiérrez Balazes Pues Eduardo dejó mucho de que hablar Un amargo sabor de boca Así es, tenemos una nota Una serie de notas preparadas En ese sentido De regreso vamos a abundar En lo que ocasionó Este pues controversial evento Denominado eco glamour Que se realizó del 7 al 10 de abril pasado A diferencia de la opinión De pobladores, empresarios pequeños Y turisteros que la calificaron Como una mega fiesta privada De derroche El llamado festival eco glamour Que se celebró la semana pasada Fue todo un éxito Para los organizadores Que aseguran que la difusión De este festival Le dio relevancia mundial No solo al noveno municipio Sino a todo el estado Pues aseguran que fue publicado En los más exclusivos medios De prensa, impresa y electrónica Aunque declinaron por lo pronto Dar una lista de ellos Sobre las abundantes publicaciones De medios estatales y locales Que dejaron testimonio De la discriminación a tulumnenses Y de la poca afluencia De turismo nacional o internacional Por ese motivo La regidora local Euterpe Gutiérrez Balazis Dijo que es una perspectiva Que no comparten Pues insistió En que estuvo dirigido A medios nacionales E internacionales No a lo local Fue un resultado De una estrategia promocional Que se estuvo trabajando Para el municipio de Tulum Y el estado de Quintana Roo Fue un éxito el evento Y debido a la gran convocatoria Que existió De los medios nacionales E internacionales Estamos muy satisfechos Por lo que se hizo De inversión Por parte del ayuntamiento Que fue el tema De logística De escenarios De mover De contratar Al grupo que abrió En la inauguración Pero se logró Una gran convocatoria Y era lo que se buscaba Para este evento De este festival De Tulum Sin embargo Cuestionada Al poco glamour Que incluso derivó Al final de la fiesta En la detención Por ebriedad Y escándalo De la modelo De 21 años Anaí Fraizer Huerta Que exigía Le sirvieran más alcohol Cuando ya estaba agotado Algo que trascendió Hoy en medios impresos Dijo que ese es un hecho Fortuito Y lamentable Pero que nada Tiene que ver Con el festival Y aseguró Euterpe Gutiérrez Que contrario A fuentes Que pidieron reserva No fue ella Quien acudió En el auxilio De la modelo A los separos De la cárcel municipal Ni tampoco Tuvo que ver En que se cambiara Un reporte policíaco Inicial De la intoxicación Y posesión De un sobre Con polvo blanco Dijo Que la liberación De la modelo En apenas una hora En la madrugada Fue gracias A la comprensión De la policía municipal Y por lo último Si quiero aclarar Que no debemos Permitir Que los logros Y los éxitos Obtenidos De este evento De Coglamur Tulum 10 Sean opacados Por un incidente Que sucedió Al final del evento Que no tiene Ningún tema Que ver Con el evento De Coglamur Y que Bueno A nosotros Nos causa En cierta forma Pues Vemos las notas Y no queremos Darle La mayor Importancia Porque no la tuvo Relativa al evento Fue algo Fue una acción Algo que sucedió Aislado A Coglamur Y que bueno Habitido abundantemente Por televisoras Internacionales Y por revistas Al parecer Hasta se les decomisó Unos gramos De polvo blanco Con todas las características De la cocaína Más tarde Fueron rescatados Por la regidora Euterpe Alicia Balazis Gutiérrez Quien pidió Que el asunto No trascendiera Una muchacha Con una pareja Más bien Que escandalizaron En un restaurante En la zona Costera Pero de ahí Pagaron su multa Verdad El juez calificador Vio que no Era necesario Que permaneciera En la celda Y salieron Salieron como A la una de la mañana Algo así Lo anticipado Por Guadalupe Jiménez Cifri Conocida empresaria Local Respecto A que el ECOGLAMUR Fue una fiesta Privada Con abundante Alcohol Y desenfreno Con cargo Al erario Público Finalmente Quedó Confirmado Desde donde Seguramente La regidora Perra Dista Uterpe Alicia Gutiérrez Balazis Tendrá mucho Que explicar Sobre todo Por el rescate Que fue a realizar En ciudad Pública De la modelo Anaí Fraser Huerta Yo me pregunto Que la Quinta No tendrá El grupo Quinta No tendrá Dinero Para patrocinarse Sus fiestas No Porque tiene que Venir Con el dinero De los tulumenses Porque le pidieron Apoyo al municipio Y finalmente Nos hicieron a un lado Y porque Las autoridades Lo permitieron Porque Mario Cruz Porque Carlos Jasso Porque la La señorita Esta Euterpe Lo permitió Es más No lo permitieron Lo fomentaron En el parte De novedades De la policía Municipal Quedó establecido Que la modelo Anaí Fraser Huerta En estado De ebriedad Agredió A los meseros Del hotel Club de playas Anaí José Por el simple Hecho Que no le quisieron Vender una cerveza Y cuando se solicitó La intervención De los guardianes Del orden Mientras Era sometida Dijo Que no le podían Hacer eso Ya que su novio Uriel del Toro Es quien estaba Organizando Dicha fiesta